Empiezo a escuchar, tiro-riro, 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 empiezo a tocar, digo, ¿en qué momento me suena el teléfono? ¡Pa, pa, pa, graba, graba! ¡Tiro-riro, tiro-riro! Y yo, una gasa, un boli, y ya finalmente me voy a decir, ¡Tiro-riro! Sí, dígame, don Alberto Pérez. Sí, sí, soy yo. Mira, es que le llamo del gimnasio Holiday Inn, que ahora mismo tenemos una promoción de dos por uno. Digo, llámeme usted en dos meses, que ahora mismo no le puedo atender. Horas antes de que empezara la guerra, Jorge Pliego, en paz descanse, Jorge Pliego me decía, oye, y me lo decía enfrente de todos, éramos como 20 periodistas, y me decía, oye, ¿y ya sabes qué vas a decir cuando empiece la guerra? Y en ese momento, yo decía, pues, este, no, no sé qué, no sé. Y lo que yo no quería era regarla, Jordi. Ese era mi mayor temor, porque es una responsabilidad. La verdad, la empresa te está dando una oportunidad de trabajo. Y de algo que además soñaste toda la vida, de algo extremadamente serio. Eres la única persona que lo va a reportar desde ahí. Y ya traías el previo de lo que había pasado. Y entonces... Entonces, es una gran responsabilidad. Y yo no la quería regar, yo lo quería hacer muy bien. Pero la verdad es que no sabía cómo iba a reaccionar. Y entonces, en eso empiezan las sirenas. Y esas sirenas se oyen hasta los huesos. O sea, no es como la alerta sísmica. Esta se oye, ¿verdad? Se oye terrible, así se oye por todos lados. Y en eso, ¡pum! Los primeros trancazos que el pelo se te hacía así. Y entonces empecé, pues, ¡méteme al aire! ¡Por favor! Y luego ya empecé, ya empezó y paz, paz, paz. Y mis compañeros, por ejemplo, los de España, los de Telecinco, los de Antena 13, estaban... En esos momentos está cayendo una bomba a unos 300 metros de distancia. Parece que es el Ministerio de Información. Y mi narración era, ¡órale, Joaquín! ¡Ese estuvo fuerte! Y fue una narración totalmente su género. O sea, pero pegó caño. Fue una gran narración. Porque fue muy natural, ¿no? Fue muy real, yo creo. Pero bueno, salió y salió muy bien. Y fue una narración larguísima. No, no, no. Ahí fue el miedo todo el tiempo. Todo el tiempo. Preguntabas tú de los hijos. Yo creo que lo más difícil lo viven ellos. Más que nosotros. Nosotros, pues sí, sí, nos vamos con la consigna y con la... Porque lo tenemos en la sangre. No es que nos guste la guerra, ni mucho menos. Pero nos gusta contar esas historias. Yo creo que sí nos gusta. No, 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 no. No, pero nos gusta el oficio. Pero, pero, pero... Nos gusta ir a contar esas historias. Exacto. Entonces, dejas de pensar en otras cosas que a lo mejor una persona que no es periodista no lo hace. Pero yo lo que digo es que, por ejemplo, mis hijos... O sea, ahora que nos fuimos a Ucrania, tú conoces a Juana, mi hija. Este, pregúntale cómo fue esa despedida cuando nos fuimos. O sea, no, no manches. Me fui llorando de mi casa hasta, hasta España. No, nada más acordándome de lo que me decía Juana, mi hija, ¿no? Y lo que me decía Iñaki, mi hijo. Entonces, yo creo que los que más difícil la pasan son... Claro. ¿Qué es lo más duro de ver en la guerra? Para mí, el tema de la propia humanidad a mí me llena mucho, ¿no? Y me llega, perdón. A mí se me murió un niño en los brazos en el año 91. ¿Cómo fue? Bueno, yo estaba, iba a hacer un stand-up y el niño se me murió. Porque yo estaba cargando al niño. Y esa sensación... ¿Pero el niño ya estaba herido? No, no. El niño estaba a punto de morir porque estaba con inición. Los niños en el Kurdistán no había nada para comer, no había nada para beber. Y aquellas criaturas, y mucha gente más que no eran criaturas, que eran mayores, muchos murieron. Y aquel niño se me murió en los brazos. Y esa sensación, al pensar que yo no tenía hijos todavía, de impotencia y de nuevo, lo que decía antes, de ponerte al lado de aquella persona, a mí me impactó mucho. A mí no me ha dolido... Una cosa es la sensación del peligro cuando te puedan disparar, que por supuesto tienes un estrés espectacular. Pero a mí realmente lo que más me ha tocado siempre son esas historias que cuenta Pepe, que cuenta Lalo, de los niños, de la gente que no tiene que comer. Yo me acuerdo cuando salgo de Sarajevo, voy a ver una señora que le habíamos grabado el día anterior, y una señora ya muy mayor, y entonces me decía en serbocroata, no la entendíamos, pero no había que entenderla cuando me está diciendo, le dejamos los víveres, y su agradecimiento era eterno. Como las mujeres en Afganistán, en Kabul yo vi, había muchos, había muchas casas que las ventanas estaban pintadas de negro. Entonces un día le pregunta a Rogelua que había sido el fixer de Gregorio Meraz, otro gran corresponsal, y me lo deja Goyo, y entonces digo, oye, ¿por qué están pintadas las de negro? Bueno, están aquí para que la gente no sepa que solamente hay mujeres. Porque el marido murió, y no han tenido descendencia masculina. Lo que pasa es que si salen, las van a matar a pedradas, pero si se quedan van a morir de inanición. Ese era el drama que a mí más me golpeaba. Pero yo me quedo al final, Jordi, con lo positivo, porque te digo una cosa, en las guerras también hay partes positivas, hay partes muy divertidas. O sea, no todo es tragedia, todo es tragedia, pero si de la tragedia sabes sacar ese punto socarrón y divertido, pueden ser muy divertidas. Habían pasado cochas, cuando les estaba contando, Lalo sabe esta historia. Yo estaba una vez en Gaza con Juanito Cobo, con mi cámara, que conocen muy bien PP y Lalo, y entonces un día estábamos en Gaza y había una refriega en la playa. Entonces vamos Juan y yo y empiezan a disparar. Una refriega es una balacera. Una balacera. Y entonces nos vamos a Gatas, como pecho a tierra los dos, y llegamos a unos costales donde estaban los palestinos de Gaza y las tropas israelíes estaban disparando con fuego real. Entonces le digo a Juan, en ese momento de estrés que no sabes muy bien lo que estás diciendo, por ese nervio que tienes, porque piensa que te pueden dar a ti, estamos en los costales y escuchas en los costales, pa, pa, cómo pegan los balazos. Y yo a Juan, Juan, graba, 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 graba. Y Juan, ahora voy, graba, y el tío se escondía. Y yo, graba, sigue grabando. Y entonces de buenas a primeras escucho, en esos, los corresponsales de guerra llevamos un chaleco que nunca he sabido por qué tiene tantos bolsillos, tiene como 53. Y entonces empiezo a escuchar, tiroriro, tiroriro, tiroriro. Empiezo a tocar. Digo, ¿en qué momento me suena el teléfono? Pa, 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 graba, graba. Tiroriro, tiroriro. Y yo, una gasa, un boli, y ya finalmente me vuelvo, tiroriro. Sí, dígame, don Alberto Pérez. Sí, sí, soy yo. Mira, es que le llamo del gimnasio Holiday Inn, que ahora mismo tenemos una promoción de dos por uno. Digo, llámeme usted en dos meses, que ahora mismo no le puedo atender. Bueno, pero son las cosas, y de esas me han pasado varias, pero son las cosas que uno tiene que aprender. A ver, yo creo que hay tres personas aquí que somos muy parecidos y tenemos un punto que nos ha distinguido y es el que hemos aprendido en nuestro abrevadero cultural, intelectual y personal, son las guerras. Y cuando uno viaja por esos mundos de Dios que dice, esto no puede ni existir, ¿no? Este país, y existe, y empiezas a conocer a gente, y empiezas a conocer que la gente puede pensar de manera distinta y todo eso aderezado entre balazos, te hace, yo creo que te hace una persona mucho más humana, por lo menos... Es que yo creo que la tragedia te enseña, Jordán. Aprendes de las tragedias, ¿no? La tragedia de la humanidad te enseña a valorar lo que tienes. Yo siempre he dicho que no tengo todo lo que quiero, pero sí quiero lo que tengo. Y ahorita que decía Alberto lo de la... Yo estaba igual en la intifada en Israel, en una balacera, igual en una refriega, y me marcó mi papá, que todos conocen a mi papá. Y para mi papá era, bueno, él no escuchaba y nada más escuchaba balazos. Y ¿dónde estás? Pues estoy en una balacera, te marco al ratito y son estas cosas. No son los tabagones. Ah, ya te escuché, estás haciendo un reventón, papá, no. Y a eso iba. Cada vez que iba, yo cubría la intifada seis meses en Israel, y cada vez que iba con Gustavo Oñate, que era mi camarógrafo, decíamos, vamos al mejor lugar de reventón. De reventón en el día, que eran los balazos, y de reventón en la noche. Jerusalén tiene una vida espectacular. Sí, claro, claro. Sí, nocturna. Te la pasas súper bien. Y en la tarde estás en los balazos, en las bombas, y en la noche te vas a la mejor discoteca del Medio Oriente. ¿Pero a poco en la noche no disparan, no hay bombas? Pues vas de fiesta. No, ya no sabes lo que pueda pasar. Pero vives como si fuera el último día de tu vida. Hola, amigos de YouTube de Unicable. Oigan, ¿saben qué? Suscríbanse, porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí. Vamos a tener material exclusivo, pues contenido exclusivo en digital, para todo, todo, todo lo que sucede aquí, tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve. Pero evidentemente suscrito aquí, en el canal de Unicable, lo vas a tener. Así es que, bueno, material exclusivo. Suscríbete, activa la campanita ya. Unicable YouTube.